¡Bastante historia hay aquí! Buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a Bastante Historia Hay Aquí. Estamos en la víspera de la celebración de la victoria patriota en la batalla naval del lago de Maracaibo, aquel 24 de julio de 1823. Este es el resultado de la aplicación de la estrategia del libertador Simón Bolívar por la liberación del continente americano. Es el resultado de la aplicación de una táctica impecable, donde se aprovecharon al máximo los recursos y el medio, el lago de Maracaibo. Pero también es el resultado de las innovaciones, tanto en las embarcaciones y en los nuevos armamentos que los criollos patriotas desarrollan para este combate. Por último, estamos hablando de la épica naval bicentenario, un concepto con el que la Armada Venezolana celebra este episodio, fortaleciendo nuestro carácter de lucha histórica por la liberación, un pueblo que se mantiene de pie. Esperamos que todas y todos disfruten de este programa especial dedicado al bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo. Sean todas y todos bienvenidos a Bastante Historia Hay Aquí. Bastante Historia Hay Aquí. Comenzamos nuestro programa Bastante Historia Hay Aquí, hoy dedicado a un programa especial al bicentenario de la batalla naval del lago. Comenzamos con nuestra compañera, colega, amiga, María Victoria Escalante. Ella es teniente de navío de la Armada Bolivariana de Venezuela, licenciada en Historia, regresada de la ULA, tiene experiencia en la docencia, en la investigación. María Victoria, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Es un honor estar aquí. Queremos ver, sobre todo aprovechando tus investigaciones y la experiencia que tienes en la historia naval venezolana, cómo fue de distintivo las armas y las embarcaciones que se utilizaron en la batalla naval del lago. Pero anteriormente, en la preparación del programa, nos comentabas que hubo mucha inventiva alrededor de esas embarcaciones y esas armas que dieron la victoria al ejército patriota. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, en primera instancia, que en situación de guerra, evidentemente los patriotas tuvieron que desplegar todo ese carácter de invención, innovación, pero sobre todo de perfeccionamiento de los sistemas de armas ya conocidos. Nosotros somos en primera instancia herederos número uno, claro, y esto puede ser quizás asombroso hablarlo a la ligera o ser determinista, pero de la cultura navegante caribe ancestral, porque estamos hablando de un pueblo en armas que se unifica, hay una unificación sociocultural dentro de un sistema de armas. Distintas etnias, distintos sectores sociales, incluso de género. Estamos hablando de participación indirecta de la mujer también, dentro de algo que era tan, digamos, como una cofradía, algo tan protegido como era la profesión marítima, destinada netamente a los hombres. Estamos hablando de que las embarcaciones, los espacios confinados, lo duro que son las paenas marineras, evidentemente impedían, además de los cánones culturales de la época. Hoy en día una mujer puede estar a bordo de un sistema de armas, de un buque tanquero, inclusive tenemos una capitán venezolana de buque tanquero, y sin contar con nuestras oficiales, también comandantes de buque, pero hablar de eso desde una, digamos, perspectiva de la época, es bastante difícil. Si de hecho lo fue en tierra, y fue hasta cierto punto limitante, pues en la mar mucho más. Pero, ¿qué pasa? Existió algo llamado flechera. Flechera es una heredera de la cultura caribe. Para quienes nos escuchan en el programa, María Victoria, ¿qué es una flechera? Porque hemos escuchado por ese episodio épico de la toma de las flecheras que hace Páez. Es una embarcación, ¿cuál es su origen? ¿Qué nos puedes decir? Es una embarcación ligera, sí, es una embarcación ligera con una quilla afilada, y su estructura de buque es similar a una canoa. Bien, ella pudo de una u otra manera crecer en su eslora, adaptarse a su eslora, según las necesidades de la guerra. Y además de eso, este se le adaptó cañones en proa, cañones en popa, evidentemente la antigua canoa que era solamente impulsada, este... Por remo. Propulsión a sangre, se le llamaba propulsión a sangre, evidentemente a remo. Ahora se convierte en una nave de doble propulsión, estamos hablando a velas y a remo. Son incorporaciones de la creatividad venezolana en el contexto de la guerra. Sí, en primera instancia se da como un proceso de aculturación inversa en el periodo de contacto. Ese nombre, flechera, lo podemos encontrar, los invito a que registremos los diarios de navegación de Colón, desde el primer viaje hasta el tercer viaje. ¿Qué se consiguió con las flecheras desde las primeras incursiones? Flecheras, porque estamos hablando de que los castellanos no conocían el término canoa, piragua, sino que las compararon, nuestras piragua y canoa son alargadas, pero estamos hablando de las culturas caribes, una organización jerárquico, cacical, militar. Cuando llega Colón con sus calaveras, llega en un contexto de guerras intensivas, rivales, en todo lo que era la cuenca del Caribe. Hay una isla llamada Caracueira, luego fue la isla bautizada Isla Guadalupe, donde una de estas calaveras se encuentra con un grupo de canoas, que empiezan a exagiar, llamó mucho la atención. O sea, son muy dinámicas, ¿no? Sí, son muy dinámicas. Tienen una hidrodinámica bastante avanzada para lo que conocían los españoles en la época. Podían hacer esas grandes embarcaciones, pero los botes que llevaban a bordo no podían hacer ese tipo de movimientos. Llama la atención, capta la atención. En primera instancia, el almirante Cristóbal Colón manda a que un marinero suba al castellete, toque, danse, celebren, inviten, porque principalmente fue un comerciante. Y el silencio total, luego de este silencio, para la música y una ráfaga de flechas acertó a 8 castellanos. Como me decías anteriormente en la preparación del programa, la resistencia indígena se da primero en el mar. En el mar, precisamente. Y eso es lo que vamos a ir después, luego, un análisis prospectivo hacia lo que es Maracaibo, ¿no? Y a lo que es la herencia de resistencia y heredos también de una cultura marítima, que es importante tener en cuenta. Porque eso lo vamos a ver luego en el éxito de las fuerzas sutiles en la batalla, nada más, del lago de Maracaibo. ¿Qué son las fuerzas sutiles? Las fuerzas sutiles eran escuadrillas conformadas por pequeñas embarcaciones. Ellas tuvieron su origen como concepto de guerra en España. ¿Cómo decir que es como una guerra de guerrillas en el mar? ¿Es quizás muy exagerado eso? Aquí empleamos las fuerzas sutiles y las empleamos básicamente en ese concepto. Y en España fue la necesidad, básicamente, estamos hablando de finales del año 1700, 1780, 1790. Una España un poco en decadencia, de hecho, grandes embarcaciones venían aquí cuando se hacen las defensas de las llaves en las provincias de las colonias españolas. Ya había una especie de atraso, incluso, en los avances de la navegación que ya Inglaterra había superado. España crea, digamos, unas flotillas con lanchas, botes, artillados. Y esto fue pionero el capitán Antonio Barcelos. En la toma de reglas de 1783, se estudian muy bien en los planos, cómo estas pequeñas embarcaciones empiezan a ablandar costas, empiezan a hacer de una manera hostigamientos, asedios, persuasión, inteligencia, que las llaman sutiles por el mismo hecho de la sutileza con que podían escabullirse, navegar, huir, porque para las maniobras de buques a velas de ese tamaño, para la época, pues era bastante complicado. Y ellas eran como el hermanito menor que hostiga, pellizca, daña, y de repente para que le llegue el golpe del mayor, y más y más, en el contexto de las operaciones navales de la época. Bien, entonces hablar de la flechera es hablar de un patrimonio cultural caribe, porque nos basamos en este concepto de patrimonio cultural, y que luego es patrimonio cultural venezolano, pero además venezolano, un patrimonio de la Armada Bolivariana también, en esencia. Perfecto, esta canoa luego llama la atención de los españoles, ratifican el nombre de flecheras, porque cuando lleguen a Paria, eso se llamó Golpo de la Flechera, norte de Paria, Golpo de la Flechera, se quedó en la tercera carta de navegación, Cristóbal Colón, bueno, hace mención nuevamente de los encuentros de ráfagas de flechas, y llama la atención que para el contexto del vocablo militar de la época, flechera era, para los españoles, una hendidura alargada, y ahí es lo curioso de compararla, ¿no? Oye, ¿cómo se llama esto? No tenemos contacto con el idioma todavía, estamos en un proceso de contacto, y ¿cómo lo comparamos con esa hendidura alargada, que están en los muros, fortalezas, fortines, donde los soldados arqueros disparaban flechas a cubierto? Entonces tenía lógica como canoa, hombre, y flechas se convirtió en un sistema de armas, ya antes de la penetración del contacto y colonización, estamos hablando del periodo de contacto previo, a lo que fue conquista y colonización, o sea, ya estaba la flechera, ya estaba registrada la guerra de resistencia. Ahora, 200 años después, y para finalizar esta primera parte, bastante historia de aquí, ¿cómo funciona en el sistema de la batalla? ¿Qué nos pudieras decir de los elementos distintivos y de la participación que tuvieron las flecheras y esas fuerzas sutiles? Perfecto, los españoles trasladan el sistema, digamos, operacional y de estrategia de las fuerzas sutiles. Emplearon las flecheras, que como mencioné anteriormente, las convierten en una nave de oro de propulsión, los españoles también la dan armamento aquí, en lo que fue a finales de 1700 la defensa de las llaves, pero en las guerras la utilizaron contra los patriotas, empezando por 1811, caímos abatidos en lo que intentamos penetrar, o sea, desde 1811 se inició una guerra marítima silente, pequeña, no hubo lugar donde las plazas que necesitaban los patriotas representar y tomar hubiera un intento de explotación, lo pasó a Jerónimo, donde nos vencieron, nos vencieron precisamente las flecheras de los españoles, pero ya después de 1816, cuando tomamos Margarita como un centro de operaciones, como una isla netamente libre, después de la expedición libertadora de los callos, se empiezan a hacer los astilleros. Para la construcción de las flecheras, construimos flecheras en masa, fueron perfeccionadas por los patriotas, la pericia de los marinos de la talla de Antonio Díaz, los descendientes de los caribes, ahí hablamos de la integración de los pueblos indígenas, directamente, a favor de la independencia, de los pueblos añú en el lago de Maracaibo, y también, curiosamente, de la mujer. Hay registros, digamos, en los diarios españoles, y crónicas de los diarios ingleses, registrados cuando llegan en 1819, y ya hablan de la escuadra de Venezuela, con la presencia del almirante Brion en el Orinoco, les llama la atención, o al Amazonas, canoas y flecheras abordadas por mujeres. No tenían fusiles, estábamos en un periodo en que las armas... Escaseaban. Escaseaban, claro. Pero ellas cargaban unas esquiletas, como las llamaron, que eran una especie de puñales, y ellas aportaron lo que era el aspecto logístico. O sea, la mujer también participó, de una u otra manera indirecta, en esos pueblos descendientes de los Caribes, y Guaraos, que participaron en la toma del Orinoco. Es importante destacar, que todo lo que fue la campaña de Guayana y Oriente, no existe, sin la toma del Orinoco, lo que fue la liberación de Angostura, Guayana Navieja, y luego cómo emplear el eje Orinoco Apure, como una vía natural, además logística, donde Páez recibió evidentemente toda la cantidad de pertrechos de guerra, provisiones, para lo que fue la liberación del centro y más allá. O sea, cuando hablamos de la flechera, estamos hablando de tres cosas. Número uno, y con esto quisiera, no sé, tal vez cerrarse, usted me lo permite. Sí, por supuesto. Algo que quedó en la impronta del enemigo. ¿Sí? De hecho, desde los primeros diccionarios militares y las partes de guerra, así como las lanceros de Páez fueron el terror en tierra, las flecheras al mando de los comandantes, de los marinos patriotas, fueron el terror, o fueron el elemento disuasivo de desgaste en los combates fluviales y también en la costa. Y decisivo en la batalla naval del lago. Y en la batalla naval del lago de Maracaibo. Entonces, bueno, queda registrado en el diario de la Real Academia Española. Flechera, embarcación ligera de guerra usada en Venezuela. Ya tiene nuestro nombre. De forma de canoa con quilla movida por canaletes antiguamente montada por indios armados con flechas. Entonces, con esto cierro una historia de resistencia. Claro, aquí voy a acotar, esto es común a los pueblos caribes, a Cartagena, al norte de lo que fue la Nueva Granada. Nueva Cartagena tuvo unos apostaderos y Colombia tiene un estudio bastante profundo también de este sistema. Pero es bajo los comandantes patriotas que las operaciones marítimas resultan ser un elemento intimidante para lo que fue la Armada del Imperio Español. Entonces, desde la resistencia en el tercer viaje de navegación hasta Maracaibo, en la expulsión definitiva del Imperio, o sea, fíjense cómo hay una conexión de estas etnias caribes que resisten con sus flechas y luego de los pueblos Añú, que en esta arma fundamental son los prácticos, conocen el terreno, van a bordo de las flecheras y ratifican la memoria histórica de un pueblo, la tradición oral, lo que subyace desde lo más íntimo del genoma venezolano. Entonces, unimos comandantes como Antonio Díaz, por ejemplo, Walter de Chiti, que es inglés y fue comandante de las Fuerzas Sustiles en el lago de Maracaibo, estaba comandando nada más y nada menos que el sincretismo, el mestizaje, la participación de todas las razas de la impronta del Caribe a el marino patriota que venció el Imperio Español en aguas del lago de Maracaibo. Muchísimas gracias, María Victoria. Encantada. Bueno, comenzamos el programa de muy buena forma con estos detalles y la importancia de unas embarcaciones creación venezolana que fueron decisivas en la batalla naval del lago. Ya continuamos con bastante historia hay aquí. ¡Bastante historia hay aquí! Y continuamos con nuestro programa de hoy bastante historia hay aquí dedicado al bicentenario de la batalla naval del lago. Hemos visto anteriormente la importancia de las embarcaciones en las plecheras como elemento de la creatividad de los patriotas venezolanos y una fuerza decisiva en la batalla naval del lago. Tenemos ahora el honor de contar con la presencia de nuestro amigo colega José Gregorio Maita teniente de navío de la Armada Bolivariana de Venezuela José Gregorio doctor en historia profesor investigador bienvenido bastante historia de aquí. Muchísimas gracias un honor estar aquí. José Gregorio vamos a los aspectos tácticos de la batalla que podemos nosotros resaltar que tipos de embarcaciones se encuentran en el lago como son las características del lago en sí mismo y que podemos nosotros entender del desarrollo de los hechos del día 24 de julio de 1823. Bien lo primero que debemos considerar es la profundidad del lago y sus circunstancias de navegación el lago de Maracaibo aunque en el centro tiene una profundidad de alrededor de 45 metros su entrada lo que se denomina la barra era bastante baja de profundidad de hecho ningún buque de más de 5 metros de calado es decir que hunda más de 5 metros bajo el agua podía entrar esto explica que la batalla fue celebrada por buques de lo que se llama pequeño porte es decir bergantines goletas y las llamadas fuerzas sutiles flecheras cañoneras vamos a repasar entonces que es cada uno de estos buques un bergantín es una embarcación de dos mástiles bastante rápida tiene capacidad oceánica es bastante usada en el comercio transoceánico en el tráfico de esclavos lamentablemente y por supuesto en la guerra de corso y posee un armamento que va desde las 10 hasta las 20 piezas de artillería una goleta es una embarcación también de dos mástiles pero sobre todo de velas triangulares eso la hace muy rápida puede navegar con el viento en contra era la preferida de los traficantes de esclavos y también de los corsarios piratas etcétera tenía una enorme velocidad más de cinco nudos incluso con el viento no totalmente a favor sino un poco en contra y montaba un armamento de máximo ocho piezas de artillería sobre todo carronadas y las llamadas fuerzas sutiles como flecheras bongos baile botes cañoneras etcétera y la artillería mayormente compuesta por carronadas ¿qué son las carronadas? son cañones recortados que permiten disparar balas de gran calibre pero sin recargar de peso a un buque de mediano porte o de pequeño porte ahorrando pólvora y también que requieren menos operarios porque estos buques no podían albergar grandes tripulaciones entonces tenían una gran pegada pero a corta distancia comparando un poco contrastando un poco las dos flotas la escuadra española era ligeramente superior con más cañones largos o sea con más alcance pero con menos pegada hablaremos entonces de un boxeador con los brazos más largos pero menos fuerza el boxeador con el brazo más corto se acerca lo suficiente gana el combate ¿cuántas embarcaciones tienen bando y bando? ¿qué cantidad de combatientes? la fuerza principal del lado español 13 embarcaciones mayores 3 bergantines y 10 goletas del lado patriota 3 bergantines y 7 goletas además de las fuerzas sutiles y en total los patriotas sumaban más de 70 piezas de artillería los realistas un poco menos del lado realista más de 1.300 1.600 combatientes del lado patriota más de 1.100 combatientes en cuanto a los comandantes de esta batalla del lado patriota bueno tenemos a José Prudencio Padilla quien asume el liderazgo de las escuadras patriotas ¿cómo es la dinámica? ¿quiénes destacan en esta...? Padilla es digamos el jefe de un equipo muy eficiente y muy variopinto porque bueno es un señor que nace en Riohacha que es un sambo que viene desde lo más bajo que viene con experiencia en la Armada Española en la batalla de Trafalgar pero que tiene un gran carisma una gran valentía y una gran capacidad para inspirar a los demás justamente por su origen es decir pensemos si se es un marinero raso de origen humilde pardo negro o indio y se ve a un sambo con charreteras de general de marina de almirante ¡guau! eso es algo inspirador pero también contamos a extranjeros que toman la ciudadanía venezolana gran colombiana después como Renato Beluche nacido en New Orleans como Nicolás Yoli nacido en Francia como Walter Chitti nacido en Escocia que tienen gran experiencia en mar abierto traen toda la experiencia de la guerra como corsarios luego de grandes batallas se han formado en táctica y en ciencia naval en el extranjero y aportan eso y se suman con subordinación con patriotismo con abnegación bajo el mando de Padilla y marineros que vienen desde todas partes desde Margarita la costa neogranadina el propio hay una unión territorial en el lago en la batalla del lago hay una unión territorial hay una unión territorial hay una representación de por lo menos todas las grandes comarcas marítimas de la antigua Colombia desde las bocas del Orinoco hasta la costa neogranadina del lado español Ángel Laborde es todo lo opuesto es un marino formado en Academia de España con experiencia alrededor del mundo circunnavegó la tierra tiene experiencia de más de 10 años en la costa venezolana pero es un hombre arrogante confiado y que despreza por completo a su adversario y ese exceso de confianza le va a costar la batalla José Gregorio ¿cómo podemos nosotros ver el momento que da comienzo a esta batalla? ¿quién inicia la justicia? la batalla comienza justamente pasado el mediodía del 24 de julio cuando la mañana es desperdiciada por la Borde y Morales que están discutiendo Padilla el viento a favor que esperaba lo consigue ordena zarpar desde el oriente al occidente desde el norte a sur y desde el oriente a occidente el viento favorable ordena el zarpe ordena la formación de batalla previamente acordada con los dos primeros bergantines el independiente y el confianza siguen las siete goletas y cierra el bergantín Marte los dos más fuertes en las puntas mientras que las fuerzas sutiles rodean por el norte e impiden el escape hacia el Golfo de Venezuela los primeros fuegos se dan hacia las dos de la tarde cuando están suficientemente cerca los realistas que son tomados por sorpresa tratan de disparar dos andanadas no aciertan los cañones de esa época no tienen tanta puntería y el viento en contra les regresa todo el humo y los ciega cuando ya están suficientemente cerca línea con línea de buques como se ven en las litografías de Garnere Padilla ordena el abordaje se cree que es con una bandera negra que se da esta señal y cuando todos los buques la repiten él mantiene la orden como diciendo no hay más órdenes que dar le ordena a cada persona en cada buque que se aboque al combate por ejemplo los cocineros pasan a lanzar granadas cada marino se ata un lazo negro en el brazo izquierdo para identificarse porque van al abordaje y ya cuando están digamos a quemarropa a toque de penoles disparan una andanada pero no con balas sólidas sino con metrallas o sea como con perdigones que barren las cubiertas enemigas y pasan al abordaje entonces el combate degenera en un combate buque a buque de abordajes de fuego cercano algunos buques se incendian otros explotan hay una pelea con fusiles con pistolas con cuchillos con hachas buque a buque al final después de unas cuatro horas y media de combate hasta las seis y media de la tarde es claro el resultado solamente tres goletas realistas logran escapar el propio Ángel Laborde escapa hacia el castillo de San Carlos de la Barra para evitar las represalias de Morales y el triunfo patriota es total se ha capturado se ha hundido prácticamente la totalidad de la flota enemiga y ellos pasan a su puerto base en el puerto de Santa Gracia una pregunta también que tiene que ver con las acciones terrestres porque hay un apoyo desde la tierra a este episodio naval como es el enlace como son las comunicaciones y que papel juegan los ejércitos de tierra acá desde que comienza la campaña hay por lo menos dos ejércitos importantes cercano a Morales por occidente está el ejército del Magdalena al mando del general Mariano Montilla que trata de penetrar por la península de la Guajira sobre el Zulia y no lo consigue entre la habilidad táctica de Morales y la inundación del río Limón no lo consiguen la orilla oriental del lago por el contrario la guarda el llamado ejército de coro mucho más pequeño aquel tiene a 5000 este tiene 1000 y algo al mando del general Manuel Manrique este ejército se pone enseguida en contacto con Padilla una vez que la escuadra entra al lago y ambas fuerzas la naval y la terrestre tienen como base a los puertos de Altagracia este ejército va a ser el encargado de guardarle la espalda por tierra a la escuadra hace una incursión terrestre sobre Maracaibo el 16 de julio que dura tres días y desarma las defensas costeras de la ciudad y posteriormente este ejército es el que va a ocupar la ciudad de Maracaibo por último José Gregorio ¿cómo podemos nosotros evaluar los sucesos luego de Maracaibo? ¿qué sucede? ¿qué acontece en Venezuela? ¿cómo se desarrollan los hechos de cara a la liberación de Puerto Cabello y después definitivamente la liberación completa del territorio? en la siguiente semana lo que ocurre son las negociaciones para la capitulación que valga decirlo es la primera y la más importante capitulación que los realistas firman en Venezuela o sea una rendición en toda regla y su evacuación fuera de Maracaibo se va nada más y nada menos que el último capitán general español en Venezuela que es Morales y seguidamente la escuadra va a colocarse en Puerto Cabello se van a llevar la artillería de las defensas costeras y de los buques capturados para asediar Puerto Cabello y rendirlo en noviembre de ese mismo año mientras que el ejército del Magdalena al mando de Montilla va a trasladarse hacia el mismo de Panamá y luego al Pacífico para reforzar a Bolívar en Perú es decir a partir del triunfo en Maracaibo entramos en la recta final de lo que será la guerra en territorio de la propia República de Colombia y el inicio de la liberación del Perú por último José Gregorio ¿qué elementos distintivos tiene la batalla naval del lago si la evaluamos al momento de hoy? es una batalla que de alguna manera cierra el periodo de los grandes veleros con cañones porque luego vendrán otras tecnologías como el vapor es decisiva en el contexto de la guerra de la independencia de Hispanoamérica de hecho solamente hay dos grandes batallas donde las fuerzas navales españolas reciben una derrota de impacto estratégico la primera en el río de la plata en 1814 y la definitiva en el lago de Maracaibo porque abre la liberación del Perú es decir cambia totalmente la situación estratégica a nivel continental y otro elemento es como diferentes líderes diferentes personas se pueden unir por la causa de la patria y llevar a feliz término a la victoria el objetivo planteado si definitivamente el episodio y la victoria en la batalla de Naván del Lago unifica a la República de Colombia y la establece como una potencia militar José Gregorio muchas gracias por tus palabras el día de hoy así damos continuidad al programa Bastante Historia de aquí vamos a un corte y ya regresamos Bastante Historia hay aquí ya regresa Bastante Historia hay aquí 24 de Julio de 1823 un amanecer que prometía libertad o sombras el lago de Maracaibo testigo de la decisión bajo el mando del almirante Padilla valientes patriotas se preparaban para el combate sus palabras sus promesas de libertad resonaban con cada susurro del viento el viento aliado del valor se volvió noroeste esa fue la señal los republicanos avanzaron y el lago se convirtió en un campo de batalla valientes patriotas emergen victoriosos el sabor de la libertad conquista el aire cada mirada revela una promesa cumplida y así en el lago de Maracaibo se ganó más que una batalla se ganó la esperanza de un país la batalla del lago nuestra lucha por la ley desde los diferentes estados del país el pueblo se desborda en las calles demostrando el amor y el apoyo irrestricto a la revolución bolivariana todos juntos al lado de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros rumbo a la Venezuela potencia se trata de esto lo que decía Simón Rodríguez empiécese el edificio social por los cimientos no por el techo y los niños son las piedras para comenzar a construir el edificio social empecemos con los niños empecemos con las niñas y tendremos patria verdadera estás viendo bastante historia hay aquí bastante historia hay aquí continuamos este programa de hoy dedicado es un programa especial al bicentenario de la batalla naval del lago nos acompaña nos acompaña nuestro amigo el vicealmirante Jesús Martín director naval de educación de la armada bolivariana de Venezuela vicealmirante muchas gracias un honor tenerlo acá con nosotros el honor es mío Alejandro muchas gracias por la invitación de verdad me siento muy honrado de estar aquí en este programa tan importante tan interesante porque a raíz de toda esta épica naval bicentenaria toda esta investigación que hemos hecho desde la armada bolivariana bueno que mejor escenario para poder compartir tanta información que hemos encontrado en bastante historia de aquí muchísimas gracias a usted de verdad usted nos menciona que es la épica naval bicentenario de que trata este concepto que enmarca la conmemoración de este importante episodio de nuestra historia si así es Alejandro bueno precisamente en los preparativos que nosotros hicimos hace ya algún tiempo para poder enfrentar este reto importantísimo de un bicentenario empezamos a encontrar unos hallazgos y unas evidencias empíricas de una investigación desde el punto de vista histórico que hicimos entonces fuimos utilizando diferentes metodologías no utilizamos la metodología tradicional positivista sino utilizamos una investigación centrada y colaborativa liderada por la historia desde el punto de vista social le dimos ese enfoque de manera tal de que todas las demás ciencias sociales tributaran de alguna manera esta información para la historia y encontramos unos como usted estoy diciendo unas evidencias empíricas sumamente importantes una de ellas precisamente que encontramos y que precisamente las comparto con ustedes es que Bolívar fue una persona mucho más allegada y más cercana al mar que entendió cómo utilizar ese instrumento en su en su geopolítica ese instrumento para poder lograr esos objetivos geopolíticos que los encontró precisamente en los espacios acuáticos de la República de Colombia y cuando hablo de la República de Colombia hablo de la visión geopolítica de Bolívar de poder integrar a una región poderosa que se enfrentara precisamente con los imperios de la época entonces una de las maneras para poder consolidar esa idea de Bolívar fue precisamente a través de su visión de los espacios acuáticos otra cosa importante es que Bolívar interactuó 15 oportunidades con el mar cosa que no nos habíamos tenido porque usualmente a Bolívar lo vinculamos con las épicas terrestres bueno y la batalla de Carabobo quizás es en el territorio venezolano la más representativa aisladamente la expedición de los callos el combate alguno que otro combate naval pero como podemos entonces verlo en su amplia magnitud por supuesto esta investigación nos reveló que cuando nosotros observamos la historia sencillamente con pequeños fragmentos o pequeñas o pequeñas pequeños trozos de historia la desfragmentamos y la desvinculamos y tenemos la gran desventaja que cuando hacemos historiografía historiografía entonces sencillamente la vemos como pequeños acontecimientos retazos y entonces no entendemos su vinculación que ocurre que por ejemplo una de las tantas cosas que hizo Bolívar a través del mar fue encontrarse fue el Bolívar intelectual el Bolívar estudioso en sus primeros viajes marítimos él fue hasta Cádiz hasta España empezó a interactuar con el conocimiento la filosofía el arte la música encontró el primer amor de su vida que fue María Teresa algo interesante porque él apenas era un mozo de 17 años y empezó a crecer en esa interacción con esa con esa sociedad que era hostil en ese momento para él no tenía no tenía esa esa certeza o esa protección de su familia sino prácticamente estaba solo frente a esa cantidad de gente que de alguna manera lo hostigaban o lo querían ridiculizar pero su formación fue tal que pudo enfrentar muy bien esa situación conoció el amor de su vida en el primer viaje se casó con María Teresa ¿dónde fue su luna de miel? en el mar en el segundo viaje cuando regresó a Venezuela entonces fíjense tanta tanta historia ya aquí vinculada con Bolívar que nosotros no podemos decir este en este contexto de nuestra de nuestro bicentenario que Bolívar no fue un una un geopolítico con una visión muy importante y muy firme de lo que fueron los espacios de Ecuador y sus dos sus dos exilios tanto en el año 12 como en el año 13 tuvieron que ver con rutas marítimas el periplo del Caribe tan importante en su formación político-social y en el despertar de la conciencia que se evidencia a partir de la carta jamaica que fue parte de su preámbulo para poder entender que esa expedición naval de los callos de verdad fue definitivo fue un impacto histórico que hubo ahí en ese momento que dividió la historia en dos básicamente porque antes y después antes primera y segunda república después tercera república y gran Colombia la visión geopolítica de nuestro libertador cambió radicalmente al haber un contacto con nuestro espacio acuático porque no solamente fue el mar el río Orinoco también fueron los espacios fluviales claro a partir de 1817 la liberación de Angostura garantiza la navegación del Orinoco y como sabemos el contacto con las guerrillas en los llanos comandante desde su responsabilidad que retos que desafíos tiene el transmitir un episodio tan representativo a las nuevas generaciones de oficiales venezolanos y al pueblo en general como lo transmitimos primero lo importante es que conozcamos que la historia no se puede seguir viendo en retazos para ello utilizamos a Fernan Gaudel que utiliza las teorías del tiempo histórico entonces él dice bueno las teorías del tiempo histórico vamos a dividir el tiempo en corta duración mediana duración larga duración de ese estudio de esa investigación nos dimos cuenta que hay que hay acontecimientos de la corta duración que van transmitiéndose a la mediana y a la larga duración pero con qué importancia o con cuál es la importancia de que de que un evento desde el punto de vista social que causó un impacto en el momento que a lo mejor una una sociedad o un grupo social este pudo verse afectado por eso está precisamente y ahí es donde viene el constructo histórico de la definición de épica naval que en este caso es bicentenario pero ese constructo histórico es porque esa esa experiencia que tuvo ese grupo social se va transmitiendo por décimas se va transmitiendo por canciones por himno nuestro himno nuestra marcha épica de la armada genera un conocimiento de heroísmo de valor que tiene que ser transmitido en nuestras generaciones y se transmite precisamente a través de ese valor de nuestra épica así como ocurrió en esa corta duración para que vaya transmitiéndose a las futuras generaciones y no solamente se quede en el pasado entonces empiezan las historias a ser contadas de generación en generación de abuelos a nietos esa información que le podemos otorgar en la actualidad es información que se la tenemos que dar en este contexto una información más agradable más visual una información que precisamente a través de estos contextos podemos nosotros llegarles a muchas personas y que puedan entender que nuestra historia fue épica fue una historia que trascendió y que dividió prácticamente la historia latinoamericana en dos partes si no hubiese existido una victoria en la batalla naval del lago de Maracaibo actualmente nosotros estuviésemos viendo otra realidad muchísimas gracias vicealmirante por sus aportes bueno ya avanzamos con el programa bastante historia de aquí vamos a un corte y ya regresamos bastante historia hay aquí y continuamos con nuestro programa bastante historia y aquí el día de hoy dedicado al bicentenario de la batalla naval naval del lago nos honra tener para el cierre de este episodio al almirante Aníbal Brito almirante muchísimas gracias por acompañarnos en bastante historia de aquí un placer acompañarlos muy contento de estar acá y divulgar bueno nuestro ciclo maravilloso bicentenario de emancipación libertad independencia así es bueno hemos estado en este programa abordando distintos aspectos militares de la batalla naval del lago aspectos que nos dan no solamente detalles sino también elementos tácticos sobre lo que fue este episodio quisiéramos sobre todo con usted almirante tener una visión estratégica cómo vemos las ideas y los planteamientos del libertador Simón Bolívar quien para el momento se encontraba en el sur de la actual Colombia esperando dar el apoyo militar y político a Perú que se lo había solicitado cómo vemos esa estrategia que va desde Carabobo esa batalla que significa una derrota significativa para las fuerzas realistas a Maracaibo cómo es ese tránsito cómo se llega hasta ahí al hablar de estrategia me gustaría referirme a una definición una acepción del general francés André Baufret él indica que la estrategia es el arte de hacer que la fuerza compita para lograr los objetivos fijados por la política pueden ser ofensivos defensivos o simplemente mantener el estatus cubo político aplicable universalmente este concepto e históricamente nuestro genio Bolívar nuestro más grande prohombre uno de los seres más maravillosos de la historia de la humanidad demostrado en su vida en su obra fue un estratega de altísima superioridad con sus sueños de libertad originados desde niños desde la expedición mirandina todo eso se conjuga en un hecho histórico regional nacional y obviamente nacional después de las glorias y las campañas y los combates terrestres se logra se logra el triunfo o la victoria de la gloriosa batalla de Carabobo del campo de Carabobo se consolida una serie de acciones de tácticas estrategias en el ámbito militar que consolida el control territorial central de Venezuela no obstante las fuerzas realistas en el territorio aún se encontraban fortalecidas porque sus vías de comunicación marítima donde suministraban alimentos pertrechos trasladaban maquinaria de guerra y tropas todavía estaban intactas de Carabobo el brigadier general Francisco Tomás Morales a finales de 1822 golpea fuertemente la provincia de Coro y reconquista y se establece en Maracaibo amenazando con revertir todos los logros continentales que se habían ejecutado hasta la fecha ya Bolívar para 1823 se encontraba empeñado con Sucre y otros próceres en su campaña del sur la campaña del Perú nuestra flota de la República de Colombia la unión entre la Nueva Granada y Venezuela desde 1819 toma decisiones audaz y ya de una vez vislumbran que la flota española había que mermarla había que doblegarla había que destruirla porque se ponía en riesgo todo lo que ya se había logrado Bolívar tenía claro eso desde un comienzo desde sus primeras experiencias por mar como la expedición de los Cayos la liberación de Margarita las incursiones en el sur por el Orinoco con los sabios consejos en el momento del almirante Luis Brion pero él tenía que consolidar la ocupación continental la ocupación terrestre pero la amenaza naval todavía permanecía vigente había ya la intención de para la época ya había la intención de España de enviar a nuestras costas un contingente de 20 mil hombres ellos tenían enclaves en Cuba y Puerto Rico a través de Cuba la isla de Cuba y la de Puerto Rico ya estaban ellos muy fortalecidos nuestros compatriotas nuestros próceres deciden reunirse en los taques Estado Falcón y decidir cómo enfrentar a la flota realista y se debatieron entre tres opciones la primera con muy pocas probabilidades de victoria enfrentarse a la flota superior realista en mar abierto replegarse a Riohacha Cartagena o Santa Marta y dejarle todavía el control el uso del mar y ponía en riesgo el resto de de las actividades de las operaciones porque ya Morales amenazaba con reconquistar el poder a través de los antes dirigirse a Bogotá y retomar el poder ahí se encontraba Santander como vicepresidente de la república encargado por el libertador y si cae Bogotá caía todo el continente si cae Bogotá los españoles se fortalecen dominan el occidente compartido entre la Nueva Granada y Venezuela y discutiblemente iban a dificultar la campaña del sur del libertador por eso la importancia de la batalla naval del lago de Maracaibo para el contexto histórico y general de la emancipación al debatirse entre estas decisiones nuestro prócer naval el contramirante Renato Beluche propone forzar la barra de Maracaibo y enfrentar a los españoles en dicho escenario y bueno buscar la batalla naval decisiva que permita la destrucción parcial para no decir total de la flota realista y deciden hacerlo y lo logran y bueno ocurren los hechos de la gloriosa batalla naval del lago Maracaibo se destruye se controla gran parte de los navíos españoles que merma lo que estamos diciendo la capacidad de movilización de ellos a través del mar por el caribe el atlántico y de una vez eliminamos la amenaza del contingente 20.000 españoles que ya estaban preparando desde España almirante en una conversación previa a la grabación del programa estábamos considerando bueno lo que significaba la batalla naval del lago como la potencia naval que pudiera erigirse Colombia como una potencia naval de cara al naciente imperio norteamericano estamos en el contexto de la formulación de la doctrina morro también ¿qué relación tiene la batalla naval del lago en ese contexto geopolítico específico que se está viviendo en 1823? con la contundente victoria de la batalla naval del lago de Maracaibo la flota la escuadra patriota se ve fortalecida y ya comienza a disputarle el control y el uso del mar a los navíos españoles llevándole el combate incluso a sus narices es decir a la isla de Cuba Puerto Rico México pide el apoyo para la liberación de Veracruz y ya en el sur también estamos haciendo las campañas para el apoyo a Bolívar para la liberación del sur del Perú y del Ecuador el mar Caribe y el Atlántico se transformó en el teatro de operaciones de la escuadra patriota ya estábamos abarcando incluso hasta el mar Mediterráneo y presencia naval importante en el Pacífico Sur en las costas de la Nueva Granada del Ecuador y del Perú sin embargo teníamos el ejército libertador en armas con experiencia más grande de esos años de esa época Colombia es la potencia militar es la potencia militar de la época pero así estaba creciendo el poder naval eso obviamente se contraponía a los intereses ya del imperio estadounidense y en coordinación con el imperio británico paradójicamente claro se unen en función de cómo Colombia los afecta correcto entonces nos oponíamos a una a una estrategia de control que da paso y pie a la doctrina Monroe de diciembre de ese año porque si nosotros asumíamos el control del mar Caribe y parte del Atlántico y del sur como países con una idea verdadera de libertad íbamos a afectar sus intereses dentro de esos intereses el control de tráfico marítimo y el contrabando y el tráfico de esclavos sobre todo conversamos previamente bueno Colombia es una potencia abolicionista y eso era una amenaza para el estatus quo de este naciente imperio comandante para finalizar nuestra conversación de hoy y el programa ¿qué significación tiene la batalla naval del lago en el contexto geopolítico actual que vive Venezuela en revolución? la historia hay que conocerla hay que enseñarla hay que aprenderla para valorar de dónde venimos quiénes somos desde nuestros orígenes aborígenes de nuestros guerreros caribes eso tenemos que saberlo y conocerlo porque conociendo nuestra historia aprendemos a amarla y aprendemos a amarnos y aprendemos a valorar lo que somos nuestro gentilicio nuestra ideología nuestra idiosincrasia para defenderla el sincretismo entre las operaciones navales y terrestres a lo largo de la historia universal siempre han estado de la mano ninguna ha sido más importante que otra una ha permitido la consolidación del siguiente objetivo o subsiguiente objetivo en el contexto histórico actual el mar sigue siendo un medio un escenario de disputa y control y nosotros no escapamos de esa realidad como hace 200 años hay intereses de empresas transnacionales propiciadas por los imperios especialmente el imperio norteamericano el imperio yanqui sobre todo en la fachada atlántica en el esequivo que sigue estando en el tapete por sus recursos naturales por una vía de comunicación importante en este contexto el mar sigue siendo la esperanza y desarrollo del pueblo venezolano y la fuerza hermana nacional bolivariana así como hace 200 años sigue protegiéndolo custodiándolo para preservarlo y garantizar la existencia del estado y el bienestar y el futuro del pueblo venezolano el día de hoy hemos contado con la participación de un panel de lujo el almirante Aníbal Brito el vicealmirante Jesús Martín director naval de educación de la armada bolivariana de Venezuela y los tenientes de navío María Victoria Escalante y José Gregorio Maita ambos historiadores y especialistas en la historia naval venezolana hemos aprendido que la batalla del lago de Maracaibo tiene una significación en el contexto de la liberación del continente sin Maracaibo no hay Ayacucho posible también significa el fortalecimiento de la armada venezolana en el contexto continental la armada colombiana quiero decir y por último es el desarrollo de nuevas tecnologías nuevas embarcaciones y la protagonista de todas la embarcación de las flecheras que permitieron una movilidad como ninguna antes vista y una capacidad de ataque que fue decisiva durante este episodio así que tenemos la honra de contar en nuestro territorio con otro episodio épico de nuestra gesta libertaria revolucionaria que hemos presentado la noche de hoy para todas y todos los venezolanos a través de nuestro programa Bastante Historia Hay Aquí Buenas noches Bastante Historia Hay Aquí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.